Un ingeniero eléctrico y un programador no vidente unieron sus talentos y el resultado fue el siguiente. Una aplicación para el celular que permite a las personas con discapacidad visual desplazarse por la ciudad con más facilidad. Lazarillo APP es su nombre y esta es la historia de sus creadores. Mi nombre es René Espinosa y soy el director ejecutivo de Lazarillo. Tiene 26 años, es ingeniero eléctrico y uno de los creadores de este moderno sistema de navegación inclusivo. Soy Miguel González, estoy en este momento estudiando análisis de sistema y programación. Tiene 40 años, es programador y su experiencia ha sido clave en el nacimiento del Lazarillo APP. Edificios públicos, cabecera, junta de vecinos Barrio República. Mientras René Espinosa era aún universitario, hizo una audioguía para ayudar a personas con baja visión a desplazarse por las estaciones del metro. En una capacitación conoció a Miguel González, un programador con discapacidad visual que había llegado de Coquimbo. Eso hace dos años. Fue ahí cuando sus talentos se juntaron para crear algo mucho mejor, un Lazarillo virtual. Claro, se me ocurrió a mí el concepto, pero en verdad la idea tomó forma, la aplicación tomó forma cuando empecé a trabajar con Junta Miguel. Si no hubiese sido una idea nomás y si quizás, tal vez como lo hubiese implementado. Lo que partió como su proyecto de título se transformó en una aplicación para generar un nuevo diálogo entre las personas con discapacidad visual y la ciudad. La experiencia de Miguel fue clave. Me buscó para poder ayudarla a generar una idea que sea interesante y provocar impacto. Una solución práctica, útil y realmente funcional para una persona con discapacidad visual o baja visión. A través de una guía de voz, la aplicación indica nombres de calles, intersecciones y lugares cercanos. Miguel fue quien aportó desde las necesidades de las personas con discapacidad visual. Fue también el primer usuario y es encargado de desarrollo e interacción. Ha sido un cambio súper importante, el poder encontrar una parada de micro con facilidad, una farmacia, un banco. Y se utiliza como cualquier aplicación en el teléfono, pero en este caso es en base a gestos. Entonces voy aquí, realizando. En Cender, Lazarillo App. Y encontré la aplicación. Paradero PA 433 a 13 metros. Ustedes escuchan, entonces me dio la información de la aplicación más cercana que tengo, y en este caso fue un paradero micro. ¿Por qué es un paradero micro? Porque tiene prioridad. Reauchef Blanco Encalada, paradero PA 433 a 41 metros. La voz de Lazarillo App se ha transformado en su única guía para poder tomar la micro. Reauchef con avenida Almirante Blanco Encalada con Almirante Torres a 24 metros. Gracias a un fondo semilla social, René y Miguel lograron echar a andar la aplicación a comienzos de este año. Disponible por ahora para teléfonos Android, cerca de 200 personas lo usan mensualmente. En el mundo hay 180 millones de personas con discapacidad discapacitada, no son pocas. Y en Chile están llegando como a los 800 mil. Queremos dar unas herramientas, generar una herramienta que todas las instituciones puedan incorporar para en verdad generar inclusión. En septiembre será su lanzamiento oficial, cuando los usuarios de iPhone también puedan utilizar Lazarillo App, la aplicación que nació para romper las barreras de inclusión. ¡Gracias!